Silvia Ortiz Juárez de 74 años nos llama de Cuauhtémoc. Solo quiero reconocerles su pasión, su constancia y su profesionalismo. Nos divierten, nos informan, nos ponen de buenas y todo gratis. Los queremos mucho. ¿Quién se acerca? Veamos. Trae Sombrero, Tejana, y una voz inigualable. Muchas gracias. Ramiro Guzmán, el Lurio Gato. Una pasión me domina, fue la que me hizo venir. Valentina, Valentina, yo te quisiera decir. Dicen que por tus amores, la vida me han de quitar. No le hace que sean muy hombres, yo también me sé pelear. Mañana ya no me ves. Sí, porque tomo tequila. Valentina, Valentina. Mañana ya no me ves. Valentina, Valentina. Valentina, Valentina. Rendido estoy a tus pies. Si te han de matar mañana, que me maten de una vez. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mañana, mañana, tú, mujeres. Mañana, tú, mujeres. Sí, porque me ves borracho. Mañana ya no me ves. Valentina, Valentina. Valentina, Valentina. Rendido estoy a tus pies. Si me han de matar mañana, ¿qué me maté de una vez? ¿Sigues manejando, Uriangato, o viajas ya en autobús? En autobús todavía, Héctor. Es que me he acomodado muy bien. Claro. Fíjate que saliendo aquí del programa ya ves que nos paramos bien temprano, ¿no? Y ya cuando salgo ahí, pues, me voy. ¿Y sabes qué? Lo que tomo. De aquí me gusta tomar el metro. Porque llego más rápido. En el metro llego más rápido. Acá la central camionera. Agarro mi malete y ahí voy. Y luego me quieren ayudar ahí porque lo ven a uno ya medio madurón, ¿no? ¿Le ayudo? No, no. No puedo. ¿Qué cargas? ¿Mucho dinero? Hombre, la ropa, los trajes y los zapatos. Y la que pesa mucho es la mochila esa que traigo con las canciones. Fíjate que esa pesa bastante. ¿Mochila con qué? Con las canciones. Ah. Sí. Pesa este bastante. Van a decir que llevo piedras, yo creo. Y fíjate que me he acomodado porque ya cuando me tomen el sueño, este, me llego bien dormidito. Ya cuando menos acuerdo, ya estoy en Celaya. Y ahí se espera que se llene de vuelta el carro porque es buen mercado, este, Celaya, Héctor. Fíjate que de allá, de allá nos venimos, hay veces que nos venimos tres, cuatro, de allí de Uriangato. Entonces llega a Celaya, ahí se llena. Permítame, voy anotando. Llega ahí y se espera como una media hora o tres cuartos de hora. Y este ya se viene para acá, hace el carro, hace de Celaya acá. Pues no es, no es ni mucho, hombre. Yo, se me hace tres horas y media, lo mucho. Y mientras te duermes, ¿en qué estás pensando cuando viajas en autobús? No, pues este, hay veces que escucho, en vez de ver películas, escucho música que tocan ahí, este, en, en el Internet que tienen ellos. Y voy escuchando música, ya cuando acuerdo, ya voy bien dormido. Y sí, descanso muy bien y me he acomodado muy bien. Y aquí, pues, pues hay veces que me prestan los sobrinos los carros y me vengo en un carro. Y ya el día domingo que ya me voy, sí, alquilo un taxi. Sí, me vengo en taxi, ya me traen a muy buena hora aquí. Dejar de manejar es olvidarte de problemas, cansancio. ¿De dónde nos llaman? La gasolina, el aire de las llantas, no faltan las preocupaciones. ¿Cuál es tu mensaje? Y subiéndote a un autobús allá. Es más, si viene, me decía una señora, si viene uno manejando con alguien, viene uno al pendiente, que ya se atravesó uno, que ahí hay un agujero, que quién sabe qué. Y en cambio, en el autobús, a dormir. No, sí, viene uno bien a gusto y luego que se hacen así, para atrás, así, pues, a todo dar. Bueno, me he acomodado muy bien, empecé así, primero dije, ¿no? Y como tengo el problema con el carro, que ya ves que no circula, los viernes, yo me vengo los viernes. Y dijo, no, pues, cambia mi placas. Y sí, le iba a cambiar placas, pero me he acomodado muy bien, este, viniéndome en autobús. ¿Qué edad tiene ella? Y digo, no, pues, me gusta venirme en autobús, nunca lo había hecho. ¿Qué le gusta mucho? Y, pues, este, bien descansado, perfecto. Llego bien descansado aquí. No me vaya a colgar, ¿eh? ¿Qué más puede uno, este? Permíteme ir. Digo, no. ¿Y por qué le haces? ¿Por qué? ¿Por qué cada pausa que haces al platicar se oye? Ya destruina la huela, ¿no? Trae dentadura postiza, yo creo, este. Parece lagartija besucona, ¿no? Cuija. ¿Por qué le haces así, tú? Pues, yo creo que es un, ya lo hace uno sin querer, que no se fija uno. ¿Es manía? Pues, yo creo que sí. No maña, ¿verdad? No, no, yo creo que a lo mejor es. Las mañas son más perjudiciales. Sí, sí, sí. Para los demás, esta es manía. Fíjate que, así es la costumbre de la gente por allá, cuando están platicando, te dicen, como diciendo, me vale, me vale ya el carro, ya no quiero saber nada. O sea, cada vez que truenan la huela, quiere decir que, que está viajando a gusto en camión, y que es el coche, que se vayan. Ah, vaya, ya nos explicó, chicos. ¡Viva! ¡Viva! Gracias.